Saray Rendón Martínez dejó en la orfandad a dos niños. Cinco disparos le cegaron la vida la noche del miércoles en calles del exclusivo fraccionamiento residencial San Felipe, al norte de la ciudad de Oaxaca. Ella acababa de bajar de un camión del transporte urbano y caminaba sobre la calle Venecia rumbo a su domicilio en la agencia municipal ejido Guadalupe Victoria. Un testigo dijo a la policía que dos hombres en motocicleta aparentemente esperaban el paso de Saray, por eso al tenerla a la vista le dispararon a quemarropa. Ahí donde cayó sin vida solamente quedó una veladora, una flor, manchas de sangre y huellas de las cintas que policías y peritos utilizaron para acordonar. La vida de Saray fue arrebatada por manos criminales. Ella era el único sustento de sus dos hijos, pues hace años su esposo la abandonó, se fue a los Estados Unidos. El lugar donde se registró el asesinato es considerado una boca de lobo, por la oscuridad que reina durante las noches y la nula vigilancia policial. No hay luz y más adelante pues tampoco, en la curva que está más allá está todo oscuro y pues está muy solo y de noche no. ¿Policías que pasen por acá que patrullen? No. ¿No los ha visto? No, nunca los he visto, yo nunca los he visto. Hace unos meses ahí operó un módulo itinerante de la policía municipal, pero hasta ahí. Los vecinos del fraccionamiento residencial San Felipe, Colonia Loma Linda y ejido Guadalupe Victoria no han vuelto a saber de la presencia de policías, hasta noche, cuando se concentraron más de 50 elementos para tomar nota del asesinato de Saray. Sí, yo creo que sí, porque muy poca policía pasa por acá. ¿Este módulo, hace cuánto tiempo estuvo operando aquel módulo de la policía? No, pues ya hace como dos años que estuvo y ya no ha vuelto. ¿Cuánto tiempo permanecieron más o menos? Como tres meses. He elegido Guadalupe Victoria, pero ahí es este residencial San Felipe. Con imágenes de José Antonio Reyes, información de MVM Televisión.